El Maxi y su gatita Michi. Capítulo 3. Los servicios de la Michi. Alarma de millonarios. Reloj de oro con diamantes incrustados. Mi alarma. ¡Miau! Oh, listo, ya me desperté, pero sordo. Tendedor de camas de millonarios. ¿Cómo está listo, su señoría? Mi tendedor de camas. ¡Ay, qué lindo es tener esta sábana!